Entremos en materia sobre los temas políticos. Juan Manuel Fuertes, subsecretario de Gobernabilidad del Ministerio de Gobierno, visita nuestra mesa de trabajo. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Buen día, Fabricio Belquis. Siempre es un honor dialogar con ustedes y un saludo a la audiencia. Ayer el colega Luis Eduardo Vivanco, que le entrevistó en el colega portal Aposta, escribió en su cuenta Twitter que usted había señalado que el gobierno tiene indicios de que la próxima semana la Conalle, dirigida por el presidente o su presidente, Leonidas Issa, está preparando unas manifestaciones, unas protestas financiadas por el correísmo. ¿Es así? ¿Hay certezas de esto, doctor? A ver, Fabricio. No estamos hablando de legalidad, sino de gobernabilidad. Porque claro, es usual que frente a determinadas afirmaciones, se requiera comprobaciones que son propias de los procesos judiciales. Y estamos claros que, citándolo o parafraseando a Sun Tzu, que es un clásico de la estrategia, la guerra es un asunto demasiado importante como para no prestarle la atención necesaria. Y por lo tanto, en términos de gobernabilidad, todo gobierno tiene institucionalmente un espacio a través del cual se efectúa investigación para verificar qué es lo que está aconteciendo más allá de la superficie. O sea, hablamos de la inteligencia. Sí, y en ese orden de cosas no se trata de indicios. O sea, lo sabemos, no podemos presentar las pruebas documentales del caso, pero evidentemente hay una relación muy estrecha entre un sector de la dirigencia de la Conaye y el correísmo que articulan constantemente para tratar de desestabilizar al gobierno del presidente Lazo. Y esto hay que decirlo así con absoluta claridad en el campo de la más absoluta madurez, sin caer en los eventos psiquiátricos de gente que tiene delirios de persecución o algo por el estilo, sino diciéndolo con la seriedad que la gobernabilidad de un país demanda. Con esa seriedad que usted señala, le pregunto, le retratifico. Los informes de inteligencia confirman que para la próxima semana se están preparando protestas de este sector que lidera Leonidas Issa con el apoyo del correísmo. Mire, más allá de lo que diga el mecanismo de inteligencia del gobierno, entiendo que el propio señor Issa ayer ha hecho un llamado nuevamente a una movilización masiva hacia Quito a propósito del tema del agua, en donde el dirigente ha desplegado todo un proceso en todo el país en el que, entre otras cosas, habla algo que es una falsedad, en el sentido de que el gobierno pretende privatizar el agua. De tal modo que esto no sólo es un asunto de los aportes que pueden dar los servicios de inteligencia, sino las propias publicaciones que un sector de la dirigencia de la CONAIE ha formulado. Subsecretario, buenos días. Mientras se mantiene esta tesis o este discurso de este pacto entre el correísmo y la CONAIE para estos efectos desestabilizadores en el país, también hay otras lecturas. Por ejemplo, yo quiero citar lo dicho recientemente por el presidente del Partido Social Cristiano, Alfredo Serrano, quien aseguró que el gobierno maneja un doble discurso, por ejemplo, al cuestionar a la Asamblea, de un lado, por la aprobación de las amnistías, cuando, según la tesis de, insisto, Alfredo Serrano, habría existido un pacto del régimen con el correísmo para evitar una investigación a la presidenta de la Asamblea Nacional. ¿Cómo se entiende? Que yo sepa, el correísmo votó por esta intención legítima, por supuesto, desde el punto de vista institucional de auditar la gestión de la presidenta, de otros directivos de la Asamblea, que el gobierno sabe que no es únicamente eso, sino que hay otros propósitos detrás de ello, de tal forma que resulta paradójico que se señale que ha habido un acuerdo entre el gobierno y la bancada correísta para evitar que se produzca eso. Los hechos demuestran lo contrario. Pero, ¿cuál es la postura en este caso del gobierno nacional respecto de este tema? Y lo pregunto porque, claro, surge la duda de cuán conveniente es para el gobierno una destitución eventual de la presidenta de la Asamblea Nacional. Que al interior de la Asamblea fiscalicen la conducta de sus directivos, del presidente, vicepresidentes, consejo administrativo de la legislatura, no es algo que uno puede reprochar en sí mismo. Lo que como gobierno estamos señalando es que no se trata únicamente de ejercer ese derecho, sino que políticamente detrás de ello hay otro tipo de intenciones que convergen en un propósito de desestabilización en la que los actores protagónicos están claramente identificados. ¿Y cuáles son esos actores? El Partido Social Cristiano, el ala del correísmo y una parte de la dirigencia de la Conay. ¿Ustedes insistan entonces en el hecho de que hay este tridente de conspiración, con afanes sediciosos, desestabilizadores, doctor? Con absoluta claridad. ¿Como lo sostuvieron desde agosto, septiembre del año anterior? Es que esto es así. ¿El panorama no ha cambiado, doctor? No, porque... A ver, hemos hablado en algunas ocasiones de las condiciones conflictivas permanentes que tiene el sistema democrático del país. Y claro, en determinadas coyunturas, esta conflictividad desemboca en otro tipo de situaciones. Y vemos que, por diversas motivaciones, pero básicamente estos tres sectores están permanentemente apostándole a una desestabilización. Por eso yo he dicho, no es cierto como se llenan la boca algunos diciendo que queremos que le vaya bien al gobierno porque eso implica que le irá bien al país. Esto es mentira. Públicamente se dice unas cosas y en privado otras porque los intereses y las expectativas no necesariamente están alineadas en función de ese discurso público. ¿Y en privado qué hacen entonces? Si públicamente dicen que quieren que le vaya bien, pero en privado, ¿qué hacen? Todo lo posible para que le vaya mal. Bloquean, boicotean, sabotean, conspiran. ¿Y ustedes no han tratado de acercar posiciones con esos sectores a los cuales ustedes los acusan de conspiradores, doctor? A ver, en términos generales no podría acusarse absolutamente. Pero al interior de estas propias organizaciones hay sectores que discrepan con estos propósitos desestabilizadores. Y claro, en el marco del diálogo, si bien sobre algunos temas hay que dialogar con todos, en otros sabemos exactamente que esa predisposición no va a cambiar. Yo le aseguro que esto va a persistir y que permanentemente estaremos ante el riesgo de episodios en unas ocasiones menos complicados y en otros más agudos de desestabilización. Estas son las reglas de juego que tiene el país. Usted sostiene que hay sectores que bloquean, conspiran y sabotean. En este marco, en este contexto y en medio de todo este escenario se activa nuevamente este tema de la muerte cruzada, de una eventual muerte cruzada. Ya se lo dijo en su momento, el gobierno de alguna u otra manera daba luces en ese sentido, luego no, ¿ahora qué? A ver, yo sé que hay sectores, hay actores políticos, sociales, académicos, periodísticos, que frente a este escenario de conflictividad y de bloqueo, sostienen la necesidad urgente de aplicar el mecanismo constitucional de la muerte cruzada. Claro, si es que el gobierno actuase emocionalmente, eso sería algo que inmediatamente pueda desarrollarse. Pero un gobernante, si actúa responsablemente, tiene que ponerle serenidad al análisis. Porque, ¿cuál es el escenario posterior a una declaratoria de muerte cruzada? Sí, la asamblea termina sus funciones, seis meses del gobierno puede legislativamente actuar a través de decretos ley que se someten al control constitucional. Pero solamente los económicos. Sí, se convoca a elecciones, pero ¿qué es lo que va a cambiar? Vamos a continuar con la elección de asambleístas en la primera vuelta y seguramente con un chorizo de candidatos presidenciales que influirán en la elección parlamentaria. Con la misma estructura vigente, dice usted. Exacto, la misma arquitectura, otra vez dispersión, otra vez fragmentación, otra vez bloqueo. Pero, entonces, en términos prácticos, si bien esto puede desanudar la conflictividad del momento, no le garantiza, no a este gobierno, porque puede en un proceso electoral volver a ser este o será otro quien gobierne. En términos prácticos, para el país, ¿qué le puede representar una aplicación de la muerte cruzada? De tal modo que, en ese orden de cosas, Belkis, Fabricio, el gobierno tiene la responsabilidad y la serenidad necesaria para, sin perder de vista que esa es una herramienta que eventualmente puede utilizarla, hacerlo como un recurso de última instancia. Pero lo que usted nos está diciendo en este momento, esta posición con la cual, permítame coincidir, porque es lo que yo he venido diciendo a lo largo de esta semana. Yo no creo que la disolución de la asamblea y acudir a la muerte cruzada termine siendo la solución. Y yo he planteado la necesidad de buscar puntos de equilibrio, puntos de consenso, que no sé si será posible, pero sobre el concepto que usted tiene de la muerte cruzada, yo coincido, creo que eso no soluciona y más bien puede abonar a la inestabilidad de este país a nivel económico, a nivel político, a nivel social, etc. Pero esa posición que usted nos dice, ¿esa posición del gobierno o esa posición de Juan Manuel Fuertes, subsecretario de Gobernabilidad, o de Juan Manuel Fuertes, político, ciudadano? Es lo que estamos observando, porque si el pensamiento y la decisión del gobierno iría en otro sentido, hace rato, porque las condiciones de bloqueo no es que aparecen ahora, ya las hemos visto que están instaladas en forma permanente, entonces hace rato el gobierno pudo haber implementado ese instrumento. Mire, lo que usted dice, Fabricio, debe conducirnos hacia lo que desde mi punto de vista representa la esencia del problema político del país. Lo que necesitamos es ir a una discusión seria que nos permita concertar en torno a una nueva arquitectura institucional, en donde un elemento básico tiene que ser el sistema de organizaciones políticas, porque a pesar de todo lo detestable que puede representar la organización política de todos los ataques que hay en contra de los partidos políticos, en una democracia representativa hasta el momento son insustituibles y en gran medida la calidad del sistema democrático está dada por la calidad de las organizaciones políticas. Antes de ir a eso y profundizar eso, solamente para el tema de muerte cruzada, yo le preguntaba si su posición es una posición de gobierno o es una posición personal, ¿por qué? Porque en contrapartida hay otras voces, tal vez no del gobierno, pero sí de cercanos al gobierno. Y le pongo el ejemplo de una declaración que a inicios de esta semana formuló la asamblea de Francisco Jiménez, que pertenece a la bancada de Acuerdo Nacional, que es cercano al presidente Lazo, que ha dicho que si no se aprueba la próxima semana el proyecto de ley de inversiones, eso podría allanar el camino para una disolución de la Asamblea Nacional. Por eso mi pregunta, doctor. Fabricio, entiendo que el asambleísta Jiménez no debe haber formulado la declaración como representante del gobierno. Es parte del análisis que muchos ecuatorianos realizan y que en determinado momento llega a una condición entre la indignación, la frustración, hasta la angustia de verificar un escenario tan excesivamente no sólo tenso, sino abiertamente beligerante en el que las políticas que el gobierno tiene establecidas para la consecución del Plan Nacional de Desarrollo no pueden desplegarse porque en el orden legislativo tenemos este tipo de discusiones. Hace rato, con una pedagogía formidable, Roberto Salas acaba de dialogar con ustedes, sobre el tema de la ley de inversiones. Pero mientras ha transcurrido buena parte del tiempo que el Parlamento ha tenido para discutir la ley, vea usted como este siendo un tema trascendental para el país, prácticamente ha quedado relegado en tanto la temática política sobre la eventual conformación de esta comisión para probablemente sustituir a los dirigentes de la Asamblea ha sido lo que ha copado la atención mayoritaria de los parlamentarios. Juan Manuel, permítame insistir en una pregunta anterior de Fabricio. Si en efecto la vía de la muerte cruzada no sería la mejor alternativa, no sería conveniente, ¿qué hará el gobierno o qué está haciendo el gobierno para acercarse a esos sectores que se oponen, que cuestionan? Porque al final del día el gobierno no tiene mayoría en la Asamblea Nacional. En efecto, la próxima semana se viene el proyecto de ley urgente, se está trabajando más adelante en una nueva propuesta de ley laboral y hay una serie de iniciativas que requieren de esos votos en la Asamblea. ¿Cómo lo vamos a hacer? Varias cosas, Belkis. Uno, históricamente pasamos hace algunas semanas atrás una conmemoración de la batalla de Tarqui. Si uno analiza brevemente lo que acontece en ese evento, quiero decir, cuando se dio la batalla de Tarqui, en principio habría resultado una locura que Sucre decida enfrentarse al ejército realista peruano, porque las condiciones eran absolutamente adversas. Sin embargo, hay un elemento central que define la situación y que tiene que ver con la estrategia. Quiero decir con esto que este y cualquiera gobierno, enfrentando condiciones adversas, tiene que hacer un ejercicio estratégico para enfrentarlas, reconociendo los límites democráticos que esto implica, sin caer en actitudes dictatoriales, sin desembocar en riesgos de corrupción, pero procurando sacar adelante sus propuestas. Y en ese sentido, desde luego que el diálogo continúa, pero además hay otros instrumentos, Belkis, Fabricio, como la consulta popular, que también es un arbitrio a través del cual es factible que este bloqueo pueda ir de alguna manera superándose. Pero tienen estrategia, que le pregunte, pero tienen estrategia, doctor Fuertes, el gobierno tiene una estrategia cierta, armada, pensada, meditada, sólida para enfrentar esta situación que usted mismo le está describiendo, la compleja situación que usted señala. Si no fuese así, meses de atrás ya no atendríamos gobierno del presidente Lazo. Usted habla por los intentos de conspiración que ha denunciado. Por todo eso, por todo lo que ha acontecido en el ámbito de la relación ejecutivo-legislativa fundamentalmente. Bueno, es así esto, ¿no? Claro, no puede ser uno ingenuo para develar los contenidos de una estrategia, pero sería irresponsable que hasta por sentido común este o cual es que el gobierno pierda de vista que es necesario enfrentar las adversidades con inteligencia. La política no es cachascán, no es kickboxing, esto es ajedrez. Pero al rato parece que es kickboxing o cachascán, y no ajedrez. Siempre, pero detrás de eso subyace una reflexión en torno a mirar cómo es que tiene que enfrentarse a la adversidad con los mecanismos democráticos constitucionales de los que se dispone. De acuerdo a lo que hemos visto, a los resultados, al escenario actual, ¿podemos decir que el gobierno sabe cómo enfrentarse justamente a estos temas? ¿Sabe cómo manejarlo? No somos perfectos. Sin embargo, responsablemente hacemos el esfuerzo. No siempre desde el punto mediático esto puede ser vislumbrado ni mucho menos justipreciado, porque son las reglas del juego. Los aciertos de los gobernantes regularmente son minimizados y los errores se elevan al nivel del escándalo. Bueno, esto es parte de... No hay que tenerle miedo. Lo pregunto sobre todo porque se ha acusado al gobierno a través de distintas acciones de no estar en sintonía con la ciudadanía. Por ejemplo, eso de alguna manera se vio reflejado para muchas personas en el veto parcial presidencial al proyecto de ley para la interrupción del embarazo en caso de violación. Por citar apenas un ejemplo. Belkis, este tema que usted plantea genera una controversia tenaz no solo en el Ecuador, en el mundo entero, porque usted tiene ahí un cruce de varias disciplinas, ¿no? Científicas, éticas, políticas, ideológicas, en fin, de tal manera que poder llegar a una conclusión categórica en el sentido de qué decisión es la que sintoniza con el pueblo resulta sumamente complejo. Indudablemente, hay sectores que comparten ciertas tesis y que tienen una condición de activismo, de militancia, sobre todo ahora con el apoyo de las redes sociales, que colocan esas posiciones en una condición diferente a otros sectores. Pero eso no implica de ninguna manera que no exista diversidad de criterios y que además se presente con mucho radicalismo en las diversas posiciones. Pero en este caso no es que el presidente está pretendiendo imponer su visión personal. De manera radical. Sí, yo le voy a decir una cosa, doctor. Usted ha sido legislador varios periodos. Yo he sido reportero parlamentario durante buena parte de mi carrera periodística. Yo no he visto nunca en un veto parcial del Ejecutivo incorporar un acápice que diga la posición personal del señor presidente de la República. Jamás. Para mí eso es inédito. Lo comenté esta semana. O sea, a mí se me llamó poderosamente la atención porque, insisto, el presidente tiene el derecho de tener su convicción personal. Tiene el derecho. Pero trasladar esa convicción personal al texto de un veto parcial con un acápice que diga posición personal del presidente, a mí me llamó la atención, doctor. Bueno, insisto, este es un tema excesivamente controversial al punto que sobre ese veto uno puede verificar sectores que están diametralmente opuestos porque consideran que es muy poco. Y hay otros sectores que están diametralmente opuestos diciendo que es mucho. Es decir, cuando uno verifica tanta diversidad de posiciones sobre la decisión del presidente, lo mínimo que puede decir es caray, sobre esto no se puede hacer afirmaciones así de categóricas. ¿Están dispuestos o está descartado? Con todo lo que nos ha dicho esta mañana, usted ratificando, por ejemplo, el tema de la información que tiene el gobierno, etcétera, ¿está descartada la posibilidad de un nuevo encuentro con Lourdes Issa? No, no se puede descartar porque esto es parte de la democracia. Pero lo cierto es que me parece algún momento hay que definir con el señor Issa y con otros actores realmente de entrada en lo profundo en que coincidimos. Porque yo tengo, no la sospecha, tengo la convicción que puede ser desvirtuada, por supuesto, que el señor Issa no participa del esquema democrático que vive el país. ¿Pero por qué lo dice? Porque... Se han reunido dos veces con Issa. ¿Isa les ha demostrado eso que está diciendo? No, no, no le digo exclusivamente por esas reuniones, sino por lo que uno puede apreciar en contexto. Yo no creo que el señor Issa es partidario de la democracia en los términos occidentales. Él, desde su punto de vista ideológico, legítimo, por supuesto, entiendo que tiene otra visión sobre el sistema político. Entonces, si es que usted y yo coincidimos sobre la vigencia de la democracia occidental, podemos discutir sobre cómo le hacemos para mejorar la democracia occidental. Pero si usted no comparte eso, de seguro que pasamos el tiempo discutiendo sobre aportes para mejorarla. A eso me refiero cuando digo que me parece que no solo sobre el señor Issa, sino en general sobre muchos actores, hay que buscar un debate en el que nos inseremos. Porque no tiene el menor sentido que estemos hablando de reglas de juego sobre un deporte con el que no participamos, con el que no estamos de acuerdo. Hay que preguntarle por ejemplo al señor Issa y a otros actores realmente cuál es su posición filosófica auténtica sobre la propiedad privada. El tema es que yo esta semana le escuchamos al presidente de la República en la provincia de Tunguragua. En presencia de la presidenta de la Asamblea dijo dejen la bronca estéril. No será el momento de que con base en ese llamado del presidente para dejar la bronca estéril, todos tienen que dejar la bronca estéril, no solamente los unos y no los otros, incluyendo el ejecutivo doctor. De acuerdo, pero por eso vuelvo a insistir que necesitamos trazar la cancha verificando con autenticidad cuáles son nuestras convicciones profundas sobre aquello que es el contexto de nuestro quehacer diario. Porque si usted no cree en la democracia occidental, de seguro que lo que va a hacer es todo lo posible para destruirla. Si usted no cree en la propiedad privada, es obvio que usted va a desplegar toda gestión que esté al alcance para erosionar esa propiedad privada. A eso me refiero cuando digo que me parece que es momento de un debate profundo, sincero, porque lamentablemente es otro problema que está instalado en el país. El debate político es excesivamente superficial. Hay mucha frase cliché. No hay debates conceptuales profundos y con sentido práctico, porque tampoco aquí se trata de hacer ejercicios académicos. Pero es que también hay la venta de humo, cuando por ejemplo dicen vamos a una consulta popular para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Le pongo un ejemplo. Saben perfectamente que no se puede eliminar por consulta popular. Así ya se pronunció la Corte Constitucional en su momento. Pero venden humo algunos políticos, vamos a la consulta popular para eliminar el Consejo. O sea, profundicemos el debate y yo le pregunto en ese sentido por qué el gobierno no da el primer paso para profundizar ese debate. Usted dijo en el curso de esta entrevista que si mañana o pasado se decide ir a una muerte cruzada que implicaría disolver la Asamblea Nacional y después de cinco o seis meses ir a elecciones, debería ir de la mano esto con un cambio del modelo institucional. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato, doctor? ¿Cómo empezamos a debatir justamente el cambio del modelo institucional? En esto me parece que incluso es un tema de formas de hacerlo más conveniente. Lamentablemente en la dialéctica que se instala no necesariamente se utilizan las categorías de lo racional o lo insensato, sino del amigo-enemigo. Y cuando existen iniciativas del gobierno automáticamente empiezan a ser bloqueadas. Quizá lo adecuado en esto, Fabricio Belquis, es que desde la sociedad civil algún sector que tenga la legitimidad del caso pueda convertirse en el eje articulador de un proceso de discusión profunda sobre una reforma política integral. Pero si eso no ocurre, por supuesto que el gobierno tiene que asumir la responsabilidad de acompañar desde la coordinación por así ponerlo para no hablar de la rectoría ni mucho menos un proceso que nos conduzca a esto. ¿De qué es lo que se trata? La democracia en sí mismo es un sistema que permite la diversidad y por lo tanto en el orden político tiene que haber competencia. Lo adecuado es que nos pongamos de acuerdo en las reglas de juego para que esa competencia sea la adecuada. No se trata de y esto es otro de los problemas históricos que tenemos en el país que a veces tratamos de plantear soluciones a partir de una situación coyuntural que tenemos. Es decir, cuando se es gobierno se piensa que se va a hacer gobierno a perpetuidad y que hay que establecer las normas, los esquemas, las reglas para que sigamos siendo gobernantes por todo el tiempo. Y cuando se es oposición también se tiene una posición parecida. Esto es una cuestión de transparentar la búsqueda efectiva de aquello que sea conveniente para mejorar el sistema democrático para todos los ecuatorianos. El problema es que cuando aquellos que son oposición en muchos casos son oposición pero cuando llegan a ser poder hacen exactamente lo mismo que criticaban cuando era oposición. Es lo que estoy diciendo. Es el problema de estos cuarenta y pico de años de vida democrática. Necesitamos tener transparencia emocional transparencia intelectual de tal forma que esto nos permita anteponer aquello que es conveniente para el país. Pero insisto tampoco se trata de hacer ejercicios académicos porque la democracia no es un tema enciclopédico es un sistema de vida social y hay que tener sentido práctico sobre estas cuestiones. Correcto. Doctor, gracias por el tiempo y por esta charla muy interesante con Juan Manuel Fuertes. Gracias.